Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en A Story About My Uncle, una historia sobre mi tío, continuamos el anterior episodio, lo dejamos cuando llegamos aquí al pueblo de los no sé cuantos, ha pasado mucho tiempo desde que jugué, o sea que voy a tener que volver a prenderme los controles, pero por algún motivo, ya no tengo la mano, porque estoy en un pueblo. Hola, hola, no te había visto, hola, no te intereso, ¿verdad? Dale, come in. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he topejado. Hola chicos, soy Maddy, de la ciudad, y este es mi amigo, él está buscando a Fred, increíble, nunca he visto a alguien de dentro de las caves antes, mi nombre es Arvin, este es Ingo, y este es Tomio. Bienvenido a Staraheve, así que, ¿qué es lo que se hace en el pueblo? El pueblo está cerrado, pero no es como este lugar, pero no tenemos máquinas y cristales, nos permitimos de usarlos, de verdad, los cristales son nuestra principal fuente de poder, la vida en el pueblo debe ser primitiva, o, debería decir, simple. Sí, bueno, no es tan malo. En realidad he hecho algunos experimentos en cristales, como esta tierra. ¿Has hecho eso? ¡Genial! No puedo hacer eso, incluso si alguien me dijo cómo. No me interesáis. Y no hay conocimiento sobre cómo usarlos. No me interesáis. No me interesáis. No me interesáis. No me interesáis. En realidad, no no sé si puedo quedar tan largo. Me y mi amigo estamos buscando a Fred. ¿Me lo habéis visto? Si bien. El viejo se pasó aquí hace unos días de aquí. Nos enseñamos a él cómo descargar energía cristal. ¿En dos días? Estaba dirigido hacia el centro de las montañas. Tienes que pasar a través de la caja de hielo para llegar allí. ¡Vaya muy bien! Hay una cepalina dirigida a través de la caja de hielo. Es una distancia corta de aquí. Solo sigue el camino hacia la monta y no lo pierdas. Sí, buena suerte. ¡Gracias! ¡Adiós, chicos! ¡Pegas una patada! Hay algo allí. Le pegas una patada y se cae. Para siempre. No puedo saltar tampoco. Puedo hacer zoom. Pues no puedo ni saltar ni nada. ¡Que te calles! ¡Cansina, macho! ¡Madre mía, que patada tienes! ¡Que quiero investigar! ¡Quiero dar vuelo! ¡Madre mía! ¡Qué cristalitos! ¡Ay! ¡Ay, Dios, que craseo! De aquí los suben o los bajan. ¡Madre mía! ¡Hey! Voy a coger tu lámpara. Te voy a meter por el culo. Y hasta que no flotes, no voy a parar. Ahora, ya está, ya tengo el poder. Esas personas eran tan bonitas. No pensaban que estuviéramos de todo. Aunque fuimos todo el camino de la ciudad. Ellos eran ayudantes. Y estaban impresionados por algo que yo había hecho. ¡Ah! Si. Usó mis... ¡Oh! Fue el poder del amor. ¡Eh! ¡Oh! ¡Uh! Lo he hecho sin querer. ¡Ah! 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 Hay algo seguro ahí. Seguro. A ver. Poco a poco. Primero nos paramos. ¡Madre mía! ¡Ah! Nada. ¡Jope! ¡Qué pena! He oído un... Telégrafo de esos telégrafos. ¿Cuánto era Maddie cuando la conociste? No lo sé. Pero me sentía que era de mi edad. ¿La gustó? Sí. Ella era amable. Y divertida. No. ¿La gustó? ¿Era hermosa? Bueno... Ella era hermosa. Pero... No. 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 No lo encuentro. Lo digo aquí. No. 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 Me cago en la leche, está aquí Arriba no es, pero Bueno, vamos a seguir porque, pues, total Que más da, ¿sabes? Uf, vale Vale, aquí hay un cepelín O dirigible O lo que se suponga que sea Pues eso, lo del momento romántico, no Aparte de que es un juego súper Bonito y tal No sé, guía por el amor Sexual Además, la madiesa, o sea Mira, tío, o sea, que asco de bicho O sea, muchos tendréis que pagarme Para que me haya Ay, Dios Uf, ha funcionado Ay, Dios, que mal hechos están los pájaros Creo que supone que no debería estar aquí O sea, te dan tanta libertad Realmente Tienes tanta libertad Para hacer lo que quieras Que Ay, pero no voy a llegar Pero Oh, sí Sí que llego, sí que llego Sí que llego No No Ah, lo he intentado Papá Lo he intentado Ah No fastidies desde aquí Vale Seguiremos el camino Ah Qué aburritos son los caminos Los caminos De señor Inescrutable Ah Entonces es aquí Supongo Y de aquí a aquí Un momento romántico Dice la niña esa Está loca Un momento romántico Yo con el trasto ese Cajaco de bicho No, 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 no Uf Uf El propulsor Como iba Está muy chulo el juego En realidad Fuera bromas O sea No sé Ah No, qué tonto soy Con Con Qué mecánicas tan simples Es divertido Es muy chulo Ahí, ¿verdad? Con Con mecánicas muy sencillas Como son Esto Pero ¿Cómo llegáis vosotros De ahí a ahí? Es que No tiene sentido Que ibas en esta isla En esta isla No hay nada ¿Cómo manufacturáis Todo esto? Bueno Ahí debe haber algo Secreto Vamos ahí Nada Ah, ah, ah Ahí estamos Maravilloso Checkpoint En cómo procrear No sabéis cómo hacerlo Tiene No sé Tiene branquias La niña esa Es por aquí, ¿verdad? A lo loco Ah, pues no No puedo agarrar esto, eh No, no, no No me puedo agarrar esto ¿Qué, qué sé Por aquí? ¿Qué me estás contando? Está pensando En cuando encuentre a mi tío Y me vaya Se lo ha pasado tan bien Con nosotros En estos pocos minutos Que hemos tenido De Ah, ¿dónde es? Porque por ahí No me deja Creo A ver No sé Voy a intentarlo Ah, sí Sí que me deja Es que estaba muy No sé No había llegado Suficientemente lejos Pero No Ostras Está lejísimo Eso, eh Tiene que ser por ahí O sea Sí, es de ahí Ahí A ver Es que No llegas A la primera No llegas Sin agarrarte O sea Sin usar la magia Pues que Desde esta A la segunda Sí que seguro Que no llegas Porque está De más girado O sea Esto Si no Si no usas El poder Aquí No llegas A ver Desde aquí Si me salto Desde aquí arriba Corriendo Claro, claro Corriendo No me acordaba Que se corría En este juego Justísimo Madre mía Justísimo Vale Y ahora Saltamos Usamos el poder Que hablas ¿No llegas? Sí, sí, sí Que llegas Vale Nos agarramos Y ahora llegamos Hasta allá Y ahí está El dirigible Llego, llego, llego Llego ¡Uf! Oh, oh, oh Maravilloso ¡Mábalo! ¡Abra de esa caja! Voy, voy, voy Adiós Ah, el dirigible es ese Te digo El juego es bonito Bonito de narices Otra cosa, ¿no? Pero es bonito De narices La historia Bueno Es que está bien Realmente Me burlo mucho De Maddy Esto, pero No sé Oh, es muy bonito ¿Qué pasa? Ah, que se baja Cuando hace eso Es que se baja Buen día Aquí está el barco A Ice King Aunque Puedo tomar el otro Si fuera a ti El otro Se vuelve a la Paz Ah, vale No O sea Que es por aquí Um, I, um Espera un minuto Oh, ¿qué pasa? Estaba pensando I, I don't know If I should go with you En realidad En realidad En realidad Quiero, pero Porque es un lastre Pero I also want to Well, stay here No importa Maybe it's strange But I just feel like These people liked me And Accepted me for who I am Así que Kind of like you I want to be with you too And help you find Fred I don't know what I want the most I told Madeline That I would accept Whatever choice she made Haz lo que quieras I just never thought about it Until now That maybe Maybe it wasn't Fred I was looking for When I came with you Maybe I was just looking For a way out Somewhere To be free And I know That if anyone can find Fred It's you If you meet him When you meet Tell him to come see me Okay I promised Thank you I'm glad I met you And It won't be the same Without you around Goodbye Friend I said goodbye To Maddie And I had a feeling That this was the last time I'd see her But even In this sad moment I was happy for her She had found a place Where she belonged There was a dampness In the air That reminded me of The hot Maddie Maddie But as the sun Was setting I could feel the chill Creeping up on me And the path I had a feeling I had a feeling Thank God I don't know I'm going to go I'm going to go What is it I'm going to go I'm going to go I'm going to go Se iba dejando bengalas Oh oh Ah vale No puedo agarrar en el hielo Que cabritos Vale A ver nos podemos agarrar las cajas ¿Qué es eso? Oh mala idea, mala idea, mala idea, mala idea Vale De caja en caja eh Oh dios mio ¿Qué ha pasado? Ah vale ya esta No, 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 no No, 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 no Ah Ah si me gusta Cuanto mas alto mejor Ah, llego Hop, no, ah, llegue, vale Hop No tiene que quedarnos mucho Realmente, si me lo propusiera me lo acababa en este episodio Creo, a lo mejor no, sabes Uhhh, que es verdad que esto es hielo A lo mejor no, osea, digo yo que haré dos mas, si haré cinco episodios que es un numero mas bonito Pero, no se Yo creo que en Que hablas ¿Donde es? Esto no es nada Hay que volver Me estas contando ¿Que dices? ¿No es esto? Ah, si Ah, a drenar el cristal, vale, vale Tendría haberlo pensado, no Ahora Ahora si que será por aquí, pero porque habrá otro camino ¡Ole! ¡Hala! Espera ¿Quieres que vaya con estas cosas en movimiento? Está zumbao Cha, 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 esta, esta chaleta Si, claro, en movimiento Tengo que agarrarme aquí Ostras, es que no me puedo subir a nada Ostras Aquí siempre lo mas arriba posible Vale, me puedo parar aquí, me quiero parar aquí Es que me quiero parar en alguno Para recargar Esto Vale, 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 vale Me agarro a ese, me agarro a ese, me agarro a ese No, no llego, no llego, me agarro a este Vale Vale, a este, a este Ah, si me gusta Vale, vale, vale Nos agarramos a este Vale A este A este Perfecto, vale Y Y Arriba Maravioso Todo ha salido a P.I. de Milhouse Hop Uy, que tonto soy Uy Me he clavado una staca de hielo A ver si no se habéis dado cuenta Estoy muerto ahora Eh, ¿y que he hecho ahora? Pues supongo que esto era para activar algo Ah, vale, para hacer caer el hielo Míralo Para ahora ir a... Los hielos también reflejaron la cinta de hielo Pero, como lo hicieron Se parecía Rechargar el dispositivo de hielo Ah, pero no se recarga el... El vuelo Solo los... Los usos del... Del gancho Ah, entonces no llego Vale, 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 vale O sea, no se recarga el vuelo Solo los usos del gancho Vale, vale Vale, a ver Es que entonces... Hop Quiero... Quiero tener que... Quiero poder llegar a este sin necesidad de gastar el... No, no puedo Te voy a gastarlo No Mmm ¿Qué hago, tío? Por mucho que... Por muy fuerte que me lance... No llego a este sin usar el poder Si me pudiera parar aquí... No, no he llegado Me tengo que parar ahí Tengo que lograr pararme en ese Ah, ah, ah... Vale Hasta aquí... No, es que tengo que usarlo Tengo que usar el poder aquí, eh Vale, a ver si llego... Ah, sí Suficientemente alto Mira, he gastado un checkpoint y todo Ah, aquí no hay nada Aquí sí que hay Vale Es hielo, pero como si no lo fuera O sea, hay que estar atentos a los cristales, mira Ahí hay uno Aquí... Aquí... Recargamos... Cogemos... Vale... Aquí... Oh, no llego, no llego, no llego Sí, sí que llego Uff... Fantástico Eres como muy bajito Ah... ¿Y ahora qué? Un checkpoint que iba hacia acá No... No, por aquí he venido Ah, vale, ahí Oh, 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 oh... Vale Arriba Recargamos Escogemos aquí Aquí... Ahí estamos Aquí es Hop Aquí 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 Llego Ah, sí me gusta ¿Hay algo aquí? Nada, checkpoint 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 Uno, dos Tres, no hace falta cristal Volamos Uf, esto está un poco empinado, ¿no? Y más si es hielo Corei, deja de encender y apagar el dungeon souls Me cago en la leche, no sé si vosotros lo estáis viendo Pero está enciéndolo y apagándolo, todo el rato Ah, vale, ahí está ¡Hop! ¡Uh! Vale, de supuesto que es ahí Aunque no lo sé No, esto es demasiado... No, 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 no No, no es aquí No puedo agarrar nada de aquí Ajá Vale, aquí es seguro Y ahora Ah, míralo Dos compío Vale, aquí Hop Aquí, 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 aquí ¡Oh, oh, oh! No me he cogido bien Había una cosa ahí abajo Naranja ¿Qué dices desde aquí? Qué asco Vale, aquí Aquí caemos Salto Nos cogemos Me he cogido No Uf Me había, me había soltado Me había cogido dos veces y me había soltado sin querer Vale Salto Uno ¡Hop! Dos Volador Ah, sí me gusta Ah, no es un... Ah, no es un checkpoint Calla, ¿verdad? No, no es por aquí No parece, vaya Ah, ahí sí Es por aquí, ¿no? Parece Eso parece A no ser que esté dando una vuelta tonta Uf También es muy posible Que esté dando una vuelta, ¿eh? No me suena esto, o sea que Vamos a suponer que no Pero no sé Ah, llegó Llego Llego Por un micro Uh, pero ya no tengo Madre mía Eres inmortal Es que A ver Ah, aquí Vale Vamos a subir lo máximo que podamos Aquí Aquí hay un checkpoint Vale, vale, vale Vale Entonces es A ver Una Dos Cristal Una Volamos Dos Y tres Maravilloso Maravilloso Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Madre mía Sobraos Checkpoint Ah, hop Saltamos sin pensar ya O sea El poder Uh Llego, 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 llego No Venga ya Tío, he llegado Estaba Estaba a tiro El rango de mi poder Varía con Varía como le apetece al juego Tío Ahí llego Vale, ahora Uno Dos Es ahí, ¿verdad? No, no puede No, no puede ser ahí No, tiene que ser ahí Pero no hay ningún Ah, mira, ahí arriba ¿No? No Parece ahí arriba, ¿no? Venga ya, tío Venga ya Que falso Jope, tío Algunos Algunos te deberías agarrar Es que no quiero tener que usar el poder aquí Pero Es que Parece que estás obligado Si no a este No llegas Tienes que ir primero a este Luego a este Vale Y luego a este Ahora Vale, vale, vale No había visto este último Uy, no llego Vale Es que hay que usar el poder Muy pronto A veces A veces Te lo quieres guardar como Por si acaso Pero no A veces es Obligatorio Si no, no llegas Vale, llego, 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 llego No llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego Venga, tío Por un metro Ha sido menos de un metro Hop Eso ha sido menos de un metro Que rabia me da Tener que usarlo Para nada, tío Solo para Para poder agarrarme a esto Así poquito Vale, ahora Ahora Ahora, ahora sí Ahora sí Porque tú lo digas Uuuh Perdón Ah, he perdido la He perdido el poder de He perdido el impulso Super guay ¿Qué hablas? Se han roto las botas He perdido el impulso Super guay Entonces Ah, vale Ya lo había visto O sea, se me ha roto el Se me ha roto el impulso Super guay Jove Pues hablando de perder Cosas útiles Eh, eh, eh Oh, he gastado dos He gastado dos Porque cuando dudo Le doy dos veces Cuando dudas Le das dos veces Entonces ¿Dónde es? Ah, vale Aquí No pasa nada Sí, he perdido El uso de las botas Una mecánica Más ya rota, eh Ay, oh, tío No me acostumbro A perderlo Lo de las botas Ahora que me había hecho la idea De ese poder Al menos me puedo agarrar a esto No acepta un poco tanto Falta de los cristales Si vas poco a poco Ellos Se había quedado como tonto Vamos aquí Vamos aquí Arriba habrá algo Es que es para arriba, ¿no? Ah, sí Esto es para A lo mejor lo secundario es aquí Ah, no Nada No sé Supongo que sean Formas de subir Uh, no es aquí ¿No es ahí? Pues esto es puro hielo ¿No? No sé Pop Ah, 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 ah Tiki, 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 mon amur Tiki, 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 tiki Uh Ah, 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 ah Uh, no es aquí Oh, sí Sí, primero es aquí arriba Ah, ahora Ah, no, no Uh, he estado Por un segundo Por un segundo Sí, pero no Ojo pe Tiki Ah, por Dios Uh, ajá Ajá Tiki que estar ahí, eh ¿O no? Hola Venga, gracias Gracias por tirarme Pues si no tendría que haberle repetido todo A ver, estamos aquí Ahora es Ahí No, es que no llegas ahí, eh Ahí, ahí, ahí No, tampoco Bueno, si es que es un salto Es un salto vertical Así Y así te agarras Es un salto vertical Y te agarras Bueno, en el salto Más horizontal No llegas Ah, vale, ahí Ah, no Calla No, que va ¿Y cómo he subido antes? Yo antes había subido bastante ¿Había subido por aquí? No Desde luego que no No, no No, 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 no Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí desde aquí Vale, así es Así Vale, había venido por aquí Esto es lo que he hecho así corriendo Se hace así con un saltito Y aquí hemos Llegamos aquí Y ahora Ahora hay que subir hasta ahí Desde aquí, supongo Llegas hasta aquí Uf, pero ya es justo, ¿eh? Vale Y ahora Ahí, ¿puede ser? ¿Está más cerca esta? Sí, está más cerca Antes es que había ido Había ido a otra Aquí Mira, ahí están las de Fred Fred no ha venido por aquí, ¿eh? Fred ha hecho un camino diferente al mío, creo Porque no salían más Ahora Hasta aquí No, me he pasado Ahí estamos Ahí Oh, vale Vale Vale, vamos a ir poco a poco Sin correr Uf, vale Es que te pegas contra el techo Claro Como no, se elude todo daño Por Golpe en la cabeza Me parece haber algo Oh, no Es que es por aquí, macho Vale Espérate un momento Primero Que miremos Ah, mira Aquí hay algo Eso es verdad Porque Como me recuerdo Fred No era tan bueno En mantener la cuenta De todas sus cosas Como tú Hey, no es como tú O sea, con una carreta Ok Fred Calma a perder Un poco de cosas En cada de sus viajes Siempre Brought más cosas Que necesitaba Para un viaje Que tuvimos Brought So Many Life Jackets Que Pueden Baremente Nosotros En las canoes ¿No es difícil De perder La cuenta De La cuenta If you're Wearing It Good point Guess He didn't really Think of that Aun así Eso no explica Por qué Fred Ehh Donde se guardaba Las cosas Una mochila Magica Ah, vale Por ahí Está El trasto Este Sac Hop Ahí estamos Pero es en serio Que va Que va Con cajas O que Ah, te ha reparado Las botas Vale, vale, vale That should do it Good as new What Mejor poder del mundo Tío No No Vale Recargamos Uno Dos Recargamos Tres No he llegado No he llegado Ah, casi Ah, me ha quedado genial esto Tío Se vuelve complicado ya, eh Y ahora mi pregunta No sé si dejarlo Uy, va Espera No sé si dejarlo o no Aquí Porque tiene pinta Que aún me queda un poco Pero Claro Eso implicaría Quizá que el siguiente episodio Sea muy corto Nos da, ¿no? Para llegar hasta aquí ¿O no? No Sí No Oh, tendría que haber saltado Un segundo antes No, tío Un segundo Llego a saltar Un segundo antes No me Pensaba que no tenía el poder Yo voy a saltar Un segundo antes Y lo consigo, tío Ahora Ya está Es muy fácil Así Ah, sí Something Not unlike the caves Where the village lay Ah The ice age must have come Suddenly Washing over it Like a Freezing tsunami Now It lay Desolated Haunting Anyone Who dared visit With falling Stalactites Short ¿Qué dices? Sí, claro No llego Ah, y esa llegaba No Madre mía, que desastre Esto es complicadísimo Pero si me agarro a una ¿Se va a caer hasta abajo? ¿O se va a quedar volando? Va, ese se cae hasta abajo Nada, no llego Uff Uff, esta parte, madre mía En mi opinión tendría que detectar Cuanto antes cuando te vas a morir Y así no te hace perder tiempo Ah, bueno, ha sido fácil Ahora sí Te agarras un poquitín y ya está Ya te has roto las botas otra vez Se acabó Ya no hay botas Y ahora Ah, vale, ahí No Aquí había estado ¿No? Ah, no No sé Ah, sí, 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 sí He dado la vuelta ¿O no? ¿Es por ahí? No No, nadie C es Que va Pues está ¿A dónde han sido? Ostras Me he desubicado Completamente Pero aquí ya había una marca mía Ah Creo que me voy a tener que suicidar Porque no tengo ni idea de dónde estoy Ah, había ido Ah, era por ahí Era por ahí Era por ahí Cago en la leche Era por ahí Vale, ya está Vale, digo Lo mismo me caigo, ¿sabes? Me dio Para reaccionar ahí Lo mismo me caigo Chaca, chaca, chaca Entonces Ahora es por aquí Ah, no Es aquí abajo Es aquí abajo Vale Tampoco soy yo muy listo Porque Obviamente era por aquí Ah, no me puedo agarrar Ah, no, no me puedo agarrar Es hielo Vea con los talazos Que te da, chaval Tienes que estar Hecho polvo Vale Arriba Ahí estamos Checkpoint Arrea Bueno Bueno, lo mismo no Así ¿Hace falta hacer esto? ¿En serio? No hay superficie donde me pueda agarrar O yo no la veo Ah, aquí Jope, macho Yo también Espera Recargamos Ah, necesito uno para poder recargar No puedo recargar si no tengo Pensaba que Pensaba que el rayo de recarga era Independiente al Al rayo de cogida Vale Entonces no puedes Usar tres No puedes aprovecharlo al máximo ¿No? Usar tres y entonces recargar Hombre No entiendo ¿Me he dejado algo? No llego Ah, vale Ahora Uf, a ver si no me caigo No quiero tener que repetir esto Ahí estamos Gracias Yeropa No, no, no Vale Creo que llegamos hasta el final de esto Y ya lo dejamos Extractitas Una Dos Tres No puedo recargar Si ya sabes tres No puedes recargar Que asco, tío Que rabia Si ya sabes tres Vale, la próxima vez que Que salga un guardado Y el tipo este hable Lo dejamos Bueno, el tipo este soy yo Pero yo que sé Se me entiende, ¿no? Vale Una Aquí Dos Recargamos No, tío Se ha puesto en medio Por eso no he podido recargar Vale Una Recargamos Dos O sea, una Recargamos Oh, llego, 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 llego No llego, no llego No llego Ah, ha sido demasiado Oh, tío Habría llegado Rabieta, tío Una Recargamos Dos Si vas con mucho impulso Estás muerto, chaval Si vas muy rápido Ostras, macho Madre mía Oh, he usado dos Sin querer Me quedan dos Madre mía He dado la vuelta ¿Qué me pasa en la cabeza, tío? Te lo retraso He dado una vuelta O estoy dando vueltas ahora Es para allá, ¿no? Para allá no he ido Bueno, ya no hay duda Creo Creo que he dado una vuelta Pero no lo tengo claro Venga, ya Es un pixel perfect esto Antes de una vuelta, ¿verdad? No He gastado Nada, he gastado Nada Fuera, fuera, fuera Es que lo he gastado todo O sea, no puedo gastar tres Hasta que no llegue al final No puedo gastar tres Vamos a dejarlo ya Se me está haciendo esto larguísimo ya Vale, aquí 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 Ahí Ahí estamos Es que este sitio Y este sitio Se parecen un montón Pero no No había dado la vuelta Creo Oh, rea No Venga ya, tío Qué asco Es que lo peor es que Tienes que repetirlo todo Parte más difícil del juego Pero es que no No parece difícil Simplemente es Lo calculas todo Y lo tienes muy claro Pero no es que Tampoco es solo tus cálculos Porque Si vas muy rápido Y tienes que agarrarte a uno Entonces no te agarras No, ya Y si luego eres un poco imbécil Y los gastas todos sin pensarlo Si los gastas todos sin pensar, tío No sé por qué Porque pienso que puedo recargar después Digo, ya recarga en el siguiente Porque recargar me pone nerviosísimo, tío Porque es un punto en el cual No te estás agarrando Esta es otra cosa Y mira que solo es hacer un click, eh Vale, aquí Ah, no Pensaba que podíamos pararnos aquí Sí, 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 sí Vale Por allá Ostras, qué nervios tú No quiero fallar Agarrate Oh, no Recarga ¿Dónde? Sí, ahí Uff Ostras Vale Aquí Aquí Vamos, llegamos, llegamos, llegamos Perfecto Y sin usar el vuelo Madre mía Uff Lo dejamos aquí Venga Lo que tú digas, colega Pero Freddy inventó esta cosa y tú no Vale, un saludo y hasta el próximo Adiós Supongo que en el siguiente episodio Terminaremos Aunque no lo sé Adiós